En la sociedad actual, la web de una institución es una herramienta fundamental para darse a conocer, para transmitir información, para relacionarse con diferentes públicos o para crear una imagen determinada. Con esta idea, la Vicerrectoría del Campus de Urense acaba de presentar su renovada web institucional. Con su propuesta de imagen y de estructura y con los contenidos actualizados y ampliados, los responsables del proyecto esperan hacer más útil y atractiva esta herramienta, tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. La web fue presentada este martes por María Lameiras, Vicerrectora del Campus de Urense, y Alberto Vaquero, director del área de descentralización del campus. A pesar de que parece que estas cousas se pueden hacer muy rápidamente, elevan o seu tempo, teñen a súa parte non solo de execución técnica, sino de reflexión estructural de cómo realmente desenvolver, de o millor xeito posible, a estructura de esta página. Todo esto gracias, como digo, ao traballo consunto y especialmente tamén ao traballo que ten desenvolvido o director de área do Vicerrectorado del Campus, o profesor Alberto Vaquero. Inicialmente, la web de la Vicerrectoría, que recibe una media de 4.000 visitas al mes, estará disponible en gallego, mientras se prepara su versión en diferentes lenguas.